Nathanael Cano se encuentra de visita en Marruecos y no dudó en compartir su experiencia en el continente africano. A pesar de que ha posteado algunas imágenes en Instagram de su viaje, lo que más llamó la atención de los internautas fue una fotografía del cantante con unos monos que se encontraban encadenados. Cano indicó en una publicación que haberse fotografiado junto a la especie no significaba que el maltrato animal les sea indiferente, pues está en contra de él, pero expresó que respeta las diferentes culturas. En sus historias de Instagram se puede ver otras fotos en donde reiteró su inconformidad con el trato que estos reciben y agregó que llevaría alimento para los changos. Pese a la crudeza de las imágenes, sus seguidores no hicieron comentarios negativos al respecto. Algunos inclusive comentaron que las imágenes les parecían buenas, mientras que otros de sus fanáticos le pidieron que salvara la vida de los monos.